Un día de hoy el día de hoy les buscaba a los más caras de Taitúñiga. Se enteraba de dos estandos y se enteraba de dos. Se entraron, de los que me contaban, se me levantó y se estaba en la habitación de personas que me ayudó a añadir a uno de los más caras. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamarosa. Pero dia arno que uno sabe lo que sea deуса. Mamá Rosa. Ese hombre que tenía que robarle dosmalos. ¿Sírat? Francisco General, tú se llamas fille, ¿no? Mamá Rosa. Y Siate quiere decir que tienen suất solche. Es un árbol se si en la zona champions militanos digamos. Ok, mamá lesa. en el santuario de los hongos, ¿Qué es Jesús? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se dice? Me dijo, ¿é? Me dijo, ¿qué me dijo que se la persona hace, que se la persona le ha quedado así? Se dice, Pero me dijo, ¿é? Yo siempre digo, me dijo, no. ¿No? ¿Qué me dijo? Mire no, ¿de? ¿no? 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 Magistero Apurra encierra No, 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 no. Fue con la espalda de tejamante, la espalda mídia de la espalda, no se pudiera que quiera el poder. Las cosas serían, no se desequibles. Esa es una espalda, no se puede negar el guión. El manco es un amor, la espalda no se fluirá. el que se dice, la vida es la vida, él no es la vida. Cuando me gusta, cuando me gusta, me gusta la vida, me gusta la vida. Pero ella es la vida. Ella es la vida. No, mamá ya está. Ella es la vida, y cuando se queda, cuando se queda, no se queda. Ella es la vida, entonces la vida es la vida. Y yo a los que se estábamos en un lugar, me gusta la vida. Eso es el tiempo. No, no, no. 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 No, no.